Música Muy buenas Vietnam, que tal gente, que tal estáis Espero que, como siempre, de puta madre Venga, vamos allá Vamos a seguir dándole aquí al Hero Siege Hero Siege, Siege Siempre me lío al hablar Vamos a seguir con el Nigromante, vale A ver si Conseguimos pasárnoslo para ir luego ya por otro personaje, vale Casi, casi Vale, está dando esto de super Esqueleto, he usado la poción que tenía Estamos en la oleada 23, eh Cuidadín Nosotros vamos a ir limpiando ¿Qué coño me ha dado? Venga, esos tres esqueletos Joti Eh, 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 eh Hay un especial ahí, eh Había Y este loco, con un hueso en la mano ahí Todo heavy A ver las pociones, si salen o qué, ¿no? Salen las pociones, perdón Los... joder, ¿cómo estoy? Para... Gastar las monedas, tío Para comprar cositas Magic potion Magic potion Venga, va Esos esqueletos al poder Vamos a pillar la de vida mejor Yo creo que sí Dinerito Ops, abierto ¡Eh, eh! A ver No, este no es Este Nos mejora, sí ¿Qué coño me tiran ahí? Un casco Me mejora ¿Pero qué coño me está dando? Ah, y hay una habilidad como la nuestra Jeje A ver si vamos a pillar eso No No Es que todos ahí se han quedado todo pillados Crea un enemigo por ahí, eh ¿Qué es esto? No Casi dos mil monedas, tú Así, con la tontería A otro nivel Bueno, lo que hay aquí, tú Otro cofre Nos estamos poniendo aquí las botas, eh No Siguiente leada, vamos Buah, a ver lo que sale aquí, chaval Matar, matar Allí vienen, eh Vamos a ir ayudando a los esqueletos Cuidado, 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 cuidado La hemos hecho, eh, sí señor Pues esto Más 15 de velocidad Vamos a pillarlos Uy, ¿esta espada loca? ¡Hija! Enemigos Me están tirando butifarras Creo que era un esqueleto, tío Vale, hay que pirarse Una llave Importante limpiar el mapa, eh Me estoy dando cuenta que Yo antes no lo hacía y joder Vámonos Vamos a pillar la vida ¡Eh, eh! ¡Plak! Venga Seguimos ¿Cuánta peña hay ahí? Es que matamos la hostia ¿Entre el daño que hacemos? Los esqueletos 13.000 de vida, eh Tenía ese Cuidado que Por aquí Hay mucho amor El escudo O sea, este casco Perdón Nada Me dura menos 7 Me la he comido con patatas esa, eh Buena ¿Cómo engancha esto? Por Dios Vamos a matar antes de sacar otra oleada Muy buena Limpiamos todo Me parece una dungeon ¿Esto? ¿Cómo meten estos esqueletos? Dios mío Uy, lo que viene por ahí Lo que viene por ahí Esqueletos A este lado Uy, se ha teleportado Bueno, se ha doñado abierta Vamos a subir el nivel ¿Esto qué hace? A ver Eh ¿Se han hecho suma? Ah, homing wisp No No Otros esqueletos Sí o sí, gente Y aquí Como vamos súper bien Vamos a subirnos vida Que nos está yendo de lujo Vamos para abajo 7k los esqueletos ya de vida, eh 7 maldita que yo, tío Casi el doble Pico fraco Desde aquí los doy Morir perras Es especial, eh Lo metido aquí, pero a lo loco Se ha cargado a todos los esqueletos ¿En serio? Puede ser que solo haya uno Pues sí, solo había uno Se los ha cargado Ese esqueleto Como que ha muerto, ¿no? Ja, pociones Wow, wow, wow He usado la poción sin querer Bueno, al final Hay que usarlas, tío Si no No sale, esqueleto Ahí está Joder, chaval ¡Guantamaku! ¡Un champiñón! Es aquí para arriba Joder, tío ¿Qué pasó cuando? ¡Hostia! ¡Cabronaco! ¡Esqueleto, vas a por él! Desde aquí no le doy Lo está matando Lo está matando Ni me la juego, tío Lightning ¡Oh, oh! ¡Eh! A por él ¡Vamos! 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 ¡Una mierda de amuleto! ¡Oh, está daga! ¡Encantamiento Lightning! ¿Eso dónde se miraba? ¡Followers y la hostia! ¡Ahí como seguidores! ¡Heavy! ¡Venga! Pocióncita Sigo sin comprar nada Ya veis Un poquito de vida Pues estaría bien La verdad ¿Cómo metemos ahora, no? ¡Fua, chaval! ¡Arrasanding! Cuidado, eh Cuidado, Maku Cuidado Aquí es poca vida ¡Oh! Bueno, metemos nosotros una barbaridad, eh Nos están aquí forrando Fíjate lo que metemos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Muy rico! Metemos una exageración Olega 27 Esto no tiene fin Tenemos todo subido, ¿no? Sí Espérate, espérate Es un des... Ah, por el especial ¡Hostia! ¿Habéis visto? Si es que lo hemos reventado Literalmente No miráis que se está cheto esto ¡Uh! Vamos a curarnos también Me lo queréis cuidar Que alguien me diga, por Dios ¿Dónde están los vendedores? Que tengo aquí una acumulación de monedas No Joder, morada Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Venga, siéntole a la... Vamos a darle caña ahí Me voy a ver azul Especialitos, ¿eh? Buah, con el daño que hacemos Mira, mira, mira ¡Pum, pum, pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Pastar! Echamos rayos Que caen del cielo también ¡Qué chetada, eh! Venga, la siento, le da Le da 30 ¡Uh! Mira, mira, mira ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ja, ja, ja! Esa vidita La pillamos Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Muy cheto, ¿eh? El daño y el rayo y todo Ya es flipante Vamos a la Dungeon ¡Yuh! Un poco fracos ¿Qué es esto? Vamos a dar menos 5 ¡Hostia! Esto es un bo chungo, ¿no? Buah, va a caer Yo creo que debería caer rapidito, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la vida! ¡Oh! Cuidado, cuidado, eh Cuidado que me flipo a veces y... Buah, chaval Esto es lo que viene siendo una paliza 35k de vida Y ya está ¡No! ¡Mierda! No he cogido los objetos ni los cofres ¡Maku! Y no puedo entrar Pues ahí habría telita, ¿eh? Hombre, eso me ha sacado la Octo 1, gente ¡Qué putada! Ahí tendría que haber objetillos ¡Dios! En fin Mejor así Si no estamos demasiado chetos A ver, tío Voy a dar una vuelta por aquí abajo Que no he bajado nunca A ver si hay algo para comprar O sea, fijaos en el daño que hacemos, ¿eh? Con el rayo Fijaos, fijaos 300 650 el rayo Sin esqueletos Mira los esqueletos Se han metido también Hostias manjas, ¿eh? Muy bestia Muy bestia El negro amante Es que no podemos comprar, gente Qué mal, ¿no? Me estoy acostumbrado a decir, gente De ver al cat necro este Los huevos Y no me gusta, tío Venga, acto 2 A ver qué pasa Un traguito de agua Esqueleto Hombre Más daño de esqueleto Y nosotros vamos a meternos Reducción de daño esta vez ¿Vale? Cofre, cofre Tengo 550.000 llaves Uy, 1500 de vida Fuerza, ¿no? ¿Y este? Tampoco Hostia Me he despido aquí Vale, es que metemos tanto daño ya Fíjate, fíjate, chaval Ahora, lo importante es que no los maten Porque si no Vale, escritos todos Una poción Y pillamos esta Venga Moneritas, ¿no? Hay torbellinos Vamos para el lado Me tengo que acostumbrar también a usar las pociones No dejarlas ahí ir cambiando Usar, usar, usar No me digáis que no está guapa la build esta O sea Oh Mojadín de vida Espérate, si es que no duran un suspiro, tío Mira, estos sé que vienen por aquí Ya está Ya estamos Que no le da No le puedo matar ¿Dónde están los esqueletos? ¿Hola? Aquí Les doy un poco de independencia a veces a los esqueletos Para que Para que maten un poquito Para su bola Para que Salacien con esqueletas Venga, siento le da Es que chetados estamos Me encanta Sí que comentaba un suscriptor eso de que Level up Que Bueno ¿Cuál es el siguiente nivel aquí? 24 Venga, esqueletos Vamos a meternos un poquito de Reducción de daño Como tenemos bastante vida Joder, chaval 34 ya oleada Ya Vamos Lo siento, chicos Voy a destruir la guarida De vez en cuando voy pulsando lo de los esqueletos Por si hay alguno que Que está por ahí No lo he sacado ¿Dónde salen los vendedores, gente? 35 35 Aquí a trabajo Vienen Calentitos estos, eh Cuidadito Que se Echa de todo, tío Estamos Muy setos Meternos con mis esqueletos Venga, vamos Y ya está Unas botas Son todo peores las botas, eh 8Ks Ya, el esqueleto Yo lo gozo, eh Con... Venga, 36 Yo lo gozo con los bichos Es abajo Tú ¿A dónde vais? Este es chunguete, eh ¿Os acordáis lo que me hizo el otra vez con las calaveras? Guau, lo que hecha, chaval Vamos a sacar esqueletos ¡Eh! Que me están cerrando ya ¡Uh! Me iba a hacer la de la otra vez, eh Agascarla por ahí A ver Más un esqueleto Mauler Hostia La que tenemos es morado Así que descartamos Armadura Sí Y ya está Y las botas aquí Y las pillamos también ¡Nos las estamos chetando! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, yo lo gozo ya Ahora me duele la batalla Ahora vendrá un puto boss Algo y nos reventará Veréis, eh Oh Al stats Sí, lo pillamos Sí Me están aquí poniendo la cara bien, eh Hostia, chaval Cuidadito, eh Cuidadito Hay un collar ahí Que nos va a joder Cogerlo Descartar ¡Wow, wow, wow, wow! La vida, tú ¡Maku, maku! ¡Lore, lore! ¡Lagoncito! ¡Morir! Esto se empieza a poner Muy porno Joder, tú Mis esqueletos han ido de vareta ¿Qué es eso, tío? Vamos a ir subiéndonos aquí Nivel Aco Esqueleto Reducción de daños Venga Cofres Joti Cuidado con el horno Que los que me seguís por diablo también Ya sabéis que yo y los hornos, mal Hostia, tío Vamos a usarla Me está reventando eso, eh Me están reventando Sí Uf, uf, uf A ver si pillo vida Uf, estoy envasido aquí, eh Me voy a escapar un poco por aquí Esta calavera esa Joder, chavales Que no parles ahí cosas ¡Qué locura! ¡Aguanta, maku! Vida Vale Vidita rica Joder, me la he comido de bellón Nada Joti ¡Hostia! ¡Qué guapo! Lo he pillado ¡Lo he pillado! Joder, de verdad, tío ¿Cómo paso por aquí, gente? Ahora Venga pa' casita Venga pa' casita Venga, así quedamos aquí Venga, lo que metemos es un chiste ¡Vidita! ¡Vamos! Lo he dado a 39 Así Cuidado, 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 cuidado Uf, uf, uf Respiro Respiro Venga, ya estamos a tope ya 4.000 de vida 4.000 de vida 4.000 de vida A ver aquí, cuidado Es que metemos unos críticos interesantes, eh Si antes metíamos, ahora ya ¿Quién coño es ese? Nos le damos ¡Y voló! Los tornadetes, eh Alguien entra aquí a pillar eso, ¿sabes? ¡Soplete! ¡Vamos! Joder, tío 4 horas Fuerza Vamos a guiarlo Usamos esta Soplete Laverno ¡Uf! Teleport Cuidado Uy, ¡eh, eh, eh! Casi me revientan ¡Hostia, hostia, hostia! En un momento, eh Vamos a matar ahora ¡Wow! Me lo he comido Tres en uno Tres en uno Tres en uno ¡Bueno! Vamos viendo que hay por el mapa También ¡Olega a 40, gente! ¡Qué locura! Mira, mira lo que hay ahí O sea, a ver quién pasa por ahí ¿Sabes? Una cripta ¡Ustia! Ok, ahí No pasa el disparo ¡Mierda! Level up En estas casas No se puede entrar, ¿no? Voy a probar, tío Es que ya No Ahí estamos Es que estoy haciendo De las suyas arriba Esqueleto Y vida y táctica Vamos, bien de daño ¿Qué pasa? ¿No le he dado o qué? Ya estamos con... Esto es un bug, tío No me jodas 10k de vida, tú Esqueleto Tacheto Poti Venga, otro le da Vamos, ahí Ya ha muerto, chaval ¡Carnicería! Minuto para abajo, eh Míralo Igual Pues ven No Sí Cuidado, cuidado, cuidado Se ha cargado Muy rica esa vida ¡Hombre! Vamos para adentro ¿Viste bien es? ¿Es un vendedor? No Esto no es un vendedor, ¿no? Que va Me he hecho ilusiones O sí Sí, ¿no? Parece que sí ¿Qué tenemos que elegir uno? A ver Comprar 4.400 tenemos Ah, vale Cascos Ah, te ponen arriba Joder, Macu No me estaba fijando Nueve estamina Este, 80 Lo podemos pillar Armadura Proción Y reliquia Ah, 5.500 ¿Y qué hace la reliquia esta? No nos llega Y 8 de fuerza Pues nada Ya está Extra el vendedor Famoso Y ahora va a salir Por aquí Bueno, gente Pues lo vamos a dejar por aquí Media horita Ya hemos hecho un Ahí me hemos salido ya Ya hemos hecho un esto Olíada 44 Bastante bien, ¿no? Vamos a guardar Eh He puesto los atributos aquí Sí Venga Sabe Y guardar Nivel 18 Ahí estamos Venga, gente Un saludete Espero que os esté molando Nos vemos en el próximo vídeo Adiós